¿En qué le puedo servir? Este lindo trato, usted lo recibe en el tramo chico. Desde hace 28 años, le servimos en el local 23 del Mercado Municipal de Liberia. Aquí le proporcionamos ese queso, tortillas o pancito casero que usted necesita. Llévese además el maíz de calidad y los deliciosos atoles, pisques, rosquillas y mucho más. Tramo chico, nuestro equipo le atenderá con especial gusto.